Ok, a ver, vamos a... ya, el último, yo creo que de 200, voy perdiendo, chingado. A ver, camarada, ahí te va, el día de hoy es tu día de suerte, pero sí, así, así de machi. Ok, ¿cómo te llamas? Luis Alberto. Luis Alberto, ahí te va, nos vamos a aventar un volado. Si tú ganas, fíjate bien, si tú ganas, te voy a dar 200 barros, pero si tú pierdes, me vas a dar 100 barros, y de caballeros. Simón, arre, sácalo 100 barros. Ahí están los 200, ok. Si pierdes, mamaste, eh. A huevo, ese chingo. ¿Dónde está la chavo que estaba contigo? Una tortuga que estaba llorando, ¿no? Estaba acá. ¿Cómo sufro? Llegó el conejo y dice, ¿qué pasó, compadre? Ay, no, mi esposa. Doña Tortuga. ¿Qué pasó, qué? Se fue. Hace una semana me abandonó, me abandonó, hace una semana se fue de mi lado. ¿En serio? Sí, mira, ahí va. Eso está bueno. Ven, pues, para que ventes el volado. Ahí viene, ahí viene. Vente, ¿cómo te llamas? Jasmine. Jasmine, ok. Avienta el volado. Ok. ¿Qué es de ti? Mi amigo. ¿No quieres con él? Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ya. No, es mi amigo. Ay, joder. Ah, bueno, yo pensé, bueno. Órale. Tú pides y ahí está, ¿eh? Órale. ¿Al piso? Sí, al piso y que él pida. Órale. Ahí va. Va. Águila. Sol. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ni pedo. No me hagas lo de, ¿ok? ¿Qué? No me hagas lo de, ¿o qué?